En el año 82, bueno, fue el tema del conflicto de Malvinas. El crucero belgrano salió de Puerto Belgrano y hizo una especie de triángulo entre Madryn, Isla de los Estados y Ushuaia. Dos o tres veces se hizo ese triángulo hasta que se encaró para el lado de Malvinas. Y ahí fue donde nos torpedió el submarino británico. Usted estaba haciendo el servicio militar, ¿cómo fue que llegó hasta ahí? No, yo soy de las fuerzas, yo soy de las bandas de la Armada, pero cumplí la función de artillero de la 20 pulgadas que es la antiaérea. ¿Qué recuerda del momento del impacto, del hundimiento del barco? Eso es, a ver, es para estar seis meses hablando del tema porque cada uno, cada integrante del crucero, tengamos en cuenta que es de 220 metros, unas dos cuadras y 20 metros para aquel que no conoce de medidas de un buque. Y todos tuvimos distintos momentos. Yo vine con un 40% del cuerpo quemado, o sea, estuve más de cuatro, casi cinco meses internado, fui con piel injertada, así que, como el momento de la salida, estaba, es más, estando en cubierta, seguí hasta lo que era donde estaban los proyectiles, que es arriba de la cubierta principal, que es el piso del buque, o sea, terminé de salir y yo seguí subiendo, o sea, el instinto que tiene uno, animal, es decir, ya en ese momento tratar de salvarse como pueda. Y a todos, y a cada uno le pasa lo mismo, según la situación en que se encontraba. ¿Cómo han sido todos estos años hasta llegar a estos 30 años? Bueno, yo formé una familia, tengo cinco hijos, divorciado, una chica de acá del Bolsón es mi nueva compañera, que la pasamos muy bien, o sea, que he revertido todas las cosas feas, lo que uno piensa, más bien ni pensar de lo que sucedió, así que ahora estamos bien. Cosas que recriminar, por ejemplo, en cuanto uno cobra, por ejemplo, una pensión, porque mucha gente dice, sí, están cobrando las pensiones, a ver, las pensiones nacionales, las pensiones provinciales, y ganan bien estos chicos, y qué es lo que protestan ahora. Protestamos muchas cosas que la gente no sabe, por ejemplo, en el año 82 fue el conflicto, en el año 92 nosotros estuvimos en Puerto Belgrano con la tripulación de la flota del Conquer, que era el submarino Conquer, que nos hundió a nosotros. En eso encontramos que la Marina Británica tiene de distinto a nuestra Fuerza Armada que se pueden enrolar gente de otros países. Entonces encontramos con nicaragüenses, cubanos, puertorriqueños, y ahí más o menos empezamos a tener un diálogo de lo que había sucedido a ellos, solo intercambiar, porque ni ellos tienen la culpa ni nosotros tenemos la culpa de estar en la guerra, la guerra es la guerra, bueno, listo, se terminó. Pero de ahí, por ejemplo, la ONU, la Cruz Roja Internacional, cuando se termina un conflicto, sea quien fuera el país, en este caso Argentina e Inglaterra, se manda unos 50 millones de dólares por una cifra X, ¿no? Al país ganador, entre comillas, al país perdedor, entre comillas. Bueno, ellos lo cobraron en el 83, y nosotros estamos en verema todavía, por eso le digo a la gente que dice que nosotros cobramos bien. Sí, se cobra un buen sueldo, estamos bien, pero nos deben. Es decir, hasta que no se solucione ese problema. Así que... Y después lo del hundimiento y lo del naufragio, como te decía al principio, cada uno estuvo en distintos lugares, en distintos momentos, hubo gente que no tenía un rasguño y que lamentablemente murió, porque se pone en condición Z el buque, como es una condición mundial en todas las Fuerzas Armadas, que es de cerrar las compuertas. ¿Para qué? Para tratar de salvar al buque de esa manera. Teóricamente se salva la mayor cantidad de gente. Y acá muchos quedaron sin tener ninguna lastimadura, o sea, quedaron encerrados directamente. Otros de la última, que se yo, es de una balsa que zafó el ancla y se fue con balsa y todo, donde habría unos 25, 30 náufragos. En la balsa nuestra veníamos 32. Yo venía en slip, nada más porque por el tema de las quemaduras, y junto a 4 o 5 chicos que tenían quemadas las manos, la cara, el segundo comandante estaba en la balsa nuestra, fue llevadero, se cantó el himno un montón de veces para levantar el ánimo, estuvimos 31 horas de náufragos hasta que nos rescataron. ¿Mantiene contacto con alguno de sus compañeros? Sí, con todos, la verdad que con todos. Tanto de... y ahora con chicos de... chicos, chicos de la guerra, estamos ya en los 50, pero bueno, con la gente de acá de la zona, porque ya hace 6 años que estoy acá en la zona, y me he puesto en contacto con... Nos vemos siempre el 2 de abril o el 2 de mayo o casi nunca, porque el 2 de mayo, a ver, pasa... Esto va para Cristina, o el resto de los presidentes, o el gobierno. Fue el momento donde se perdió más, más, que hubo más muerte en el país en una hora y no se... no se le... no hay ningún este... homenaje. Es decir, no hay ningún homenaje. El día 2 de abril, el 2 de mayo, es como si fuera, no sé, nada. Todo se festeja el 2 de abril. No festejo, sino se conmemora el 2 de abril. Y el tema del crucero, uno, si bien uno se entera por si... Uno que estuvo, lo sabe, pero uno se entera, ah, che, el 2 de mayo se hundieron en la peligra, ¿no te acordás o no? No, qué sé yo. Me han mandado... he ido a colegios y hay un montón de cosas que... Ya directamente no quiero ir a los colegios, ¿por qué? Me han preguntado, por ejemplo, chicos de primero, segundo grado, tercer grado, si San Martín estuvo en Malvinas, cosas así, que no sabés qué contestar. Entonces, entran en la parte del maestro o del... También, es una cosa nueva para nosotros, la guerra, más bien la Argentina es un país pacífico, pero hay cosas que la juventud tiene que saber. Hay comisiones del crucero general Belgrano, hay comisiones de gente que estuvo en Malvinas, también, que es contactarse y llamar y entran en lo más profundo. Yo les puedo contar en estos momentos, lo único que yo puedo decir, hablando del tema, es lo que me pasó a mí. Nada más, que fue eso. Entonces, estuve, me rescata el buque Piedra Buena, el Piedra Buena me pasa en el helicóptero al Bahía Paraíso, que fue el buque hospital, que después de dos o tres años se hundió ahí en la zona de la Antártida, y de ahí vamos a Ushuaia y de Ushuaia a Puerto Belgrano. Eso es todo. Después en Puerto Belgrano estuve cuatro, casi cinco meses internado con la quemadura y, ¿cómo ves?, algunos injertos que me hicieron de piel, pero bien. O sea que el recibimiento fue, como lo dice la mayoría, fue muy malo. Es cierto lo de que los chicos les cerraban las cortinas para que no se lo vieran, que venían de Malvinas. Es cierto todo eso. Entonces, imagínate cómo está uno después de 30 años y pensar en eso, ¿viste? Así que esto es lo que yo puedo aportar.